¡Suscríbete al canal! Nada más, banda, un detalle Sí Parece ser que va a haber problemas con la luz Parece ser, es posible O sea, hay gente trabajando aquí afuera Entonces, si se va el stream Muy probablemente tendremos que suspenderlo Esperemos que podamos, si me hacen ningún problema Platiqué con la gente involucrada y me dijeron que no debería haber Pero aún así siempre pueden ocurrir percances o algo así, ¿no? Entonces, esperemos que no haya broca Se siente que va a llover Entonces igual y pues también se va la fregada Por eso Tengo que decir que no me acuerdo exactamente dónde vamos Creo que movimos los barriles en el último ¿Cansados, gordos? Un poco El día ha estado largo Pero parece ser que todo bien Por cierto, se suscribió alguien Arek Markov Se acaba de suscribir Vía Prime Muchísimas gracias, Arek Muchas gracias, Arek Por la suscripción Agradecemos el apoyo Sí, habíamos quitado ya los barriles También ustedes van a aprovecharle sus tiburus ahí en el chat Xavi Xavi Xavi, ok Ese es el password Lexi Lexi Rius También se acaba de resuscribir Vía Prime Ya por cinco meses Muchísimas gracias Lexi Rius Por la resuscripción Por el apoyo Echamos Cthulhu Y Tiburoso Por las suscripciones Y resuscripciones De estos instantes Gracias, banda Por el apoyo Por cierto, ya salió el parche De PC Sí De este título Que arregla así como las gráficas Así como, bueno No lo hemos probado Porque de hecho no tenemos esa versión Monarch Monarch MonarchPoto Está preguntando si alguna vez voy a jugar DMC en Steam Es posible alguna vez A mí me gusta mucho ese juego Entonces es posible Krauser, la rifa es cuando terminamos el Steam Así es Hasta que terminamos el Steam Ahora bien Si se empieza a ir la luz mucho Por los problemas Va a tener que ser hasta el jueves Porque pues no puede estar mal De hecho si se empieza a ir la luz Vamos a tener que suspenderlo Y este Pues simplemente Lo hacemos otro día Sí, o sea Se las reponemos el jueves Es esta semana, banda Nada más teníamos que pasar el Día cinco del mes Que fue la semana pasada Y ya fue el caso Entonces ya tenemos las listas preparadas Para todo Para hacer el Este El sorteo al ratín Por cierto Cristian Se acaba de suscribir Vía Prime Muchísimas gracias Por la suscripción Cristian Es que no escucho El queue Perdón Ya está Pregunta a Prideric Si va a haber Serie de Mega Man X O impresiones Serie pues ya hay Del X1, 2 y 3 ¿No? Pero Podremos hacer una impresión De cómo está el paquete Sí Veremos si hay tiempo Porque Que tenía ganas De probar a Barda Aquí a Broly Ahora que salió Para Dragon Ball Pero está peligrando Entonces luego Las impresiones Desafortunadamente No se pueden hacer Porque falta tiempo Sí Civilization No sé Tenía ganas No he podido No he podido Ah no Creo que no puse Los estos 186 German De un beat Ok Gracias por el beat Estos son mis amigos Pa Creo que le pegan Sí Zuliberto Lleva ya Dos meses Con nosotros Como suscriptor Muchísimas gracias Zuliberto Y dice ¿Qué onda goritos? ¿Qué les parecen Los skins de Overwatch? Pues data Dos meses Espero Y puedan Puedan ser más Muchísimas gracias Zuliberto Están bien A mí la única Que me gusta Realmente es la de sombra Entonces es la única Que voy a tratar De conseguir Las otras me valen Madres Tengo que decir Que el skin De Mei Está muy cara Para lo que es No déjenlo Gracias Zuliberto Por su pollo 8 Dice Zuliberto Fíjate que me compré Un fight stick Algún consejo Para aprender a usarlo Siempre fui más de teclado Pero por su compré Y tengo muchas ganas De aprender a jugar así Practica Cuando cambias De esquema de control Métete al training Practica combos Que todo Genera memoria muscular No modifiques mucho La disposición Una vez que ya Te hayas acostumbrado A la disposición De botones No sé Que juego Vayas a jugar Pero por ejemplo Si es Street Fighter La básica La de ese Puños arriba Patadas abajo En progresivo De Debil a fuerte Generalmente Es la estándar Y funciona bien O por ejemplo Funciona bien Entonces No sé Depende como Tú te acomodes Y métete al training A practicar combos Practica 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 Cuando cambias de control No importa lo que sea Tiene que ser memoria muscular Es lo que tienes que generar No let's give you Chinchunchan Acaba de ganar 100 bits Y dice Saludos a la banda Ya tengo mi dosis De gordeo con Chrono Trigger Que recomendó El doctor Wololo Pues muchísimas gracias Chinchunchan Por los bits Se agradecen Bucio SSMGS También Se acaba de Resuscribir Ya por 25 meses Muchísimas gracias Bucio Dice El tiempo pasa volando Pero como no Apoyar al gordeo Con tan buen contenido Por cierto Muy buen podcast El de esta semana Apenas lo terminé De ver en video Muchísimas gracias Bucio Por la Resuscripción Y si Hoy salió el podcast Pues es martes Por si quieren checarlo Quedó largo Quedó largo Dos horotas Y denso También Mucho Se habló mucho Megacero AXL Donó 15 pesotes Muchísimas gracias Dice El que escuche esto Es puto No 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 lo somos Sigo esperando Mi stream de Megaman X4 Desde el 2016 Seguirás esperando Hijo Uy El pierdo Dice Maximiliano Pérez Oye Es una pregunta Me encanta el nuevo diseño De su página Pero carga más lento Es cosa de mi internet De la página ¿Podrían ser Algunos elementos De la página? Si Puede ser tu compu también La marquesina De feature De los De los Este Del contenido Que está como En display especial Es un poquito Más pesada Que la del La del anterior Pero tampoco Es tanto Ajá Lo que puede ser Es que como ya Es una versión Usa una versión Más actualizada De Lo que es Wordpress Todo este tipo De cosas Puede ser que sea Un poquito más densa Para algunos equipos Ya Entonces si se hizo Entonces como Cuando también Se van actualizando Las apps del teléfono Poco a poco Funcionan más Y más lento Porque requieren Más recursos Y pues si Así sucede Luego Luke está muy cabrona Camilo Sela dice ¿Qué expectativas Tienen con el nuevo God of War Tomando en cuenta Que cambiaron harto La fórmula Pues nada más Que esté bien O sea Si van a cambiar La fórmula Si van a seguir Continuando con God of War Que tenga una buena Razón de ser En el sentido De que O sea Que tenga sentido Que sea Kratos Que sea El cambio Tenga valor Ajá En ese sentido Si no Pues Si se siente muy genérico Si se siente Muy desechable O algo así Igual y no valió la pena Usar esta franquicia Para eso Hubiera sido mejor Dejarla morir Y empezar con otra Pero Ojalá sea bueno Hasta ahorita El precepto De la gente Que ya lo ha jugado Porque de hecho Sony parece que tiene Bastante confianza En el producto Es que si está Bastante decente De hecho Muchos outlets Norteamericanos Y quizás algunos europeos Van a empezar a sacar Reseñas el jueves Si El embargo se rompe El jueves Es una semana Antes de que se lance El juego Que generalmente Es una buena señal Ajá Sony está bastante Confiado del producto Entonces si Está permitiendo Que las reseñas Salgan mucho tiempo antes Una semana antes De que el producto Este disponible Solo de viajar De nuevo Zuliberto Donó 20 pesotes Muchísimas gracias Zuliberto Y dice Para la Fanta Gorditos Una duda Quiero contratar Prime Si me suscribo Con eso ¿Se reinician Los meses? No Si ¿Cómo? Que si Estás suscrito Ahorita normal Si se suscribe Con Prime ¿Se reinician Los meses? No Pero Ya no va a tener Este Ya no se va a renovar Automáticamente El siguiente mes Vas a tener que estar Renovando la mes Con mes Te va a salir Gratis Entre comillas Porque ya estás pagando El Prime Pero vas a tener que Suscribirte mes Con mes Y en teoría No se pierden Tus meses Bueno estamos En el final del tiempo Porque hemos roto Una de las leyes Del tiempo No pueden viajar Cuatro personas No pueden viajar Cuatro personas Solo hay cuatro asientos Digo tres asientos Girobet Donó 10 bits Y dice Tomen bits Por el soundtrack Vergas Nosotros no lo hicimos Mago Magia Dice Con Prime Si reciben Baro Ustedes Si Si se suscriben Con Twitch Prime Es como si se suscribieran Normalmente O sea Nos dan lo mismo Exactamente igual Así que si quieren apoyar Apoyarnos a nosotros O a algún otro streamer Que les guste Que quieran apoyar Con Prime Pueden tener una suscripción Con ellos Sin tener que pagar Otros cinco dólares Si es que ya tienen Twitch Prime Vamos a dejar A Robo Un ratito Chin 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 Dice Les quedó Piola Su retro reseña De Castlevania Symphony of the Night Quien hizo el logo De Retrogordeo Adrián Si yo lo hice Te apoyaste en algún diseño Pues vi diseños Así de cosas ochentas Y lo hice Aparte de eso Ya Pero bueno Fue Adrián Danny Wax TV Está recomendando Para serie de gordos Juegan Trackmania Turbo Que es bastante divertido De hecho si Se nos ha olvidado Usar Trackmania Turbo Para eso Algún día Lo hemos tenido Así como Atrás de la cabeza Pero cuando estamos Decidiendo Siempre se nos olvida Pero es posible Que haya uno De Trackmania De hecho también Queríamos hacer Uno de Wipeout De ahora Que salió La colección Hacer un poquito De Wipeout Wipeout divertido Teníamos pensado De hecho hay un juego De hecho hay un juego nuevo Bueno medio nuevo Que también es como Wipeout Red Hook Red algo Se llama O lo veo Esos son divertidos También estábamos Estábamos conspirando A ver si a ustedes Les interesaría Que hiciéramos Serie de gordos Juegan De Doom El nuevo De Doom 2016 En lo más hard Que podamos jugar No sé Qué dificultad No sé si la última Porque no creo que podamos Pero quizás la penúltima Una difícil Nada más Y como jugarlo en hard Y tratar de aventarnos El juego en Gorbos Juegan Porque es muy divertido Doom Espequio El dios de la guerra No tenemos ningún Headset VR Vete Pero tenemos un video De impresiones Del Playstation VR Por si lo quieres ver Nos prestaron uno Lion Belmond Se acaba de resuscribir Vía Prime Ya por 7 meses Otras Muchísimas gracias Lion Dice Qué onda gordo 7 meses de apoyo Al gordeo De aquí hasta que explote La tierra Muchísimas gracias Lion Dracoman ZX También donos 5 bits Dice S Pregúntale a Adrián Si se acuerda Del password Para salvar a la mamá De Luca Y cuantos Cuantos sub faltan Para el stream live action De los gordos Konga Master Ahorita tenemos 415 puntos De suscripción Manda Recuerden que eso Sube y baja Subimos a 430 436 Y bajamos otra vez A 415 En estos días Pero bueno Esperemos subir pronto Bueno lo que hace Especchio Es que nos da Este La habilidad De usar magia La habilidad De usar magia Estaba perdida En el tiempo Pero siendo El dios De la guerra Nos da La habilidad Me acuerdo Que el password Es Lara Pero siempre En esa escena Me sale mal No entro bien El password Entonces Hay que ver una guía Vamos a ver a alguien En youtube Haciéndolo O sea yo siempre lo hago Lo que pasa es que Me equivoco Al hacer el input Yerobet Nos donó un bit Si dice Si dadme más doom Parece que si les gustó La idea banda Igual si lo hacemos banda Joraría Mandó 10 bits Y dice Gorditos ¿Me pueden confirmar Ustedes cuánto Llevo de suscriptor? Hace unos días Vi la repetición De un stream Y dijeron Que era mi primer mes Tier 1 Y llevo como 26 ¿Me confirman por favor? ¿Dónde es eso? Ahorita no podemos Que tendrías que enviar La lista Y que llegue Ya Ahorita no podríamos Ah La cagué Si Joraría Si Joraría Te lo debemos Si nos acordamos Hasta el final Del stream Te podemos mandar Un whisper O algo así Para que Te reconfirmemos ¿No? Pero deberías Si no deberías Estar aquí abajo En el top De subs Deja 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 Lo checo Magic Si Joraría Estás aquí En el top De subs Tienes 25 meses Si Ahorita El número 1 Empatados Bueno no El número 1 Es a Ioria Con 30 meses El 2 Y el 3 Están empatados Ganan por días Naviroc 89 Le gana por unos días A Naviroc Con 29 meses Y luego va Snow Proto Con 26 Lord Knight Ragna Con 25 Juan Wurst Estada con 25 También Y tú en séptimo Joraría Tú tienes 25 También Mataron a Krono OMG Es que Speck está cabrón Especialmente si Nada más llegas así como Adiós Luca Solo queda Estumarle Alucar Oye Pregunta Seria Sabes de casualidad Por qué no jala bien Mi Paypal Ya que si puedo Enlazar mi cuenta Bancaria con el servicio Pero cuando quiero Poner mi tarjeta De débito Me marca Que no se puede Que ya está Enlazada Pero en Paypal No sale nada Y tampoco En las asociaciones Con la cuenta No tengo idea Lo que puede ser Es que hay un error Que en el sistema En el backend Tengas registrada Una checkbox Que no tengas No debas tener registrada Puedes pedir Asesoría con Paypal Ajá Según tengo entendido Ya tienen asesoría En español Así que muy probablemente Te puedan echar la mano Jorayel mandó Otros 10 bits Dice gracias Es mi orgullo Apoyar al Gordeo Abrazos Pues muchas gracias Jorayel Y si en efecto Lo sigues ahí En el top De suscriptores Gracias Es la de media ¿No? No Es esta Dice Bromoroli Que Paypal Si tiene asesoría En español Pues ahí tienes Este A ver si lo puedes arreglar Porque lo que puede ser Es que sea eso Que cuando se hizo un checkbox Hubo algún problema Un buxillo por ahí Y dice que si tienes Una tarjeta registrada A pesar de que no aparezca Y cositas así Ojalá se pueda resolver Para que puedas comprar cosas Y ese tipo El Paypal es útil De hecho Puedo jugar con Sakura Puedo jugar con Sakura Me gustó como funciona Sakura Pero es día y noche Comparado con la destreza Que ya tengo con Mika Que tampoco es tantísima Pero bueno Me defiendo ya Con Sakura Si me Me destruye Están mirando a Magus Excelente No 25 pesotes Muchísimas gracias Raylich Dice ¿Qué tal goritos? Ahí les dan unos varitos Y por cierto Está excelente el podcast De esta semana Y por cierto Adrián Me quedé con duda De la historia Del Fatal Frame Con el Rafa Ya le habías contado ¿No? Si Este Rafa Estaba jugando Con su hermano Bueno Lo que pasó Es que Compramos El Budokai Compramos El Budokai 3 Y el Fatal Frame 2 ¿No? Y Yo No tenía como ánimos De jugar El Fatal Frame En ese momento Pero yo se quedaba En mi casa Tanto Rafa Como su hermano Entonces Me ¿Cómo se llama? Me fui a dormir Estuve Se quedaban jugando Pues la noche ¿No? Y de repente Así como No sé Como a las 1 o 2 de la mañana Me empezaron a evitar ¿Qué pedo? Me asusté mucho ¿No? Pensaba en mi casa Y tenía que ver Que todo estuviera bien Y ya eran esos Esos Cagándose del miedo Cagándose del miedo Sí Así como Bien Bien Pues por cierto Ya le echamos sus charles A Relish Agradeciéndole Y celebrando Sus donaciones Muchísimas gracias Por la donación Relish Mago Magia Dice ¿No juegas con Vega? Sí juega con Vega De hecho En Street Fighter 4 Juega con Balrog Balrog era mi main Juega con Vega Juega con Bison Y juega con Honda También con Cody Un poco de Dan Y medio Le menea al Hakan Pero hasta ahí Ajá Juega mucho con carga En Street Fighter 4 En el 5 No me gustó No me acomodé Más bien No me acomodé Con Vega Ni con Bison O sea Bison Fue como Con el que más me acomodé Pero Digamos que no Lo que no me gustó De Bison Es que no es tan explosivo Como solía serlo En el 4 Es un poquito Más paciente En ese sentido Y no me gustó El ritmo de Bison En este juego Se siente un poquito lento Y Vega No me gustó El enfoque A los tipos De combos Que tiene Entonces Le hice a la Mika Y Mika Pegó chido Entonces No he explorado Otros personajes Realmente Quizá Me llamó la atención Probar a Vigail Pero Siento que va a ser Una situación muy similar A lo que ocurría Con Bison En que Me desespera luego Moverme tan lento En los juegos de pelea A pesar de que sea A Vigail Si sea muy explosivo Si es de esos Que pueden hacer combos De que te bajan En la mitad de la vida Pero Voy a ver que anda con Cody Espero que Cody Si me acomode Dice un poco lento Que ya el Muscle Power Para Street 5 Pues es básicamente Sangief mezclado Con un poquito de Alex Si Nunca he sido bueno Con Sangief De hecho no jugaba Con Sangief Victorio El que jugaba Con Sangief Era Rafa Y de hecho El que juega bien Con Sangief Es el primo de Rafa Si Bien cañón Juega muy bien No soy bueno Con los grapplers De esos De mantequilla Completa Del El círculo completo No soy bueno Con esos grapplers Malditos pulpos Nefog Mandó 66 bits Muchísimas gracias Nefog Dice Que pedo gordos Alguien de la banda Es cerrajero Dejé las llaves De mi coche En el encendido Y se cerró Automáticamente Verga Verga No No sé No sé Pero creo que es más fácil Que consigas un cerrajero En donde quiera que estés Debe haber uno cerca Si a veces pasa Suerte con eso Nefog Diego Havok Se acaba de resuscribir Vía Prime Ya por 7 meses Otras Muchísimas gracias Diego Dice Ya 7 meses gorditos Y que mejor Con uno de los juegos Que intento acabar Cada año Witness Pues witness Para ti Witness Echemos los Echaron los Rodolfos Bandai También echemos unos Witness Puros Warboys Witness Dice Hades Clover Que no salió Su suscripción Dale Este Refresh a la página Igual y así aparece Hades Luego se queda Como trabado Dice Maquino No me ames Adrián También se puede salvar De esa manera Eso no lo sabía Estoy bien pendejo Para no notar eso ¿En el Overworld? En el Overworld De hecho En muchos juegos De Square Se puede En muchos No solo en Crono Carlos Jain se dice ¿Cuándo necesite Fallout New Vegas? Pues eso no lo descartaría Pero yo creo que tendría que ser Cuando Gris tenga tiempo Porque ella es la que juega mucho Fallout New Vegas A mi me gusta mucho Pero yo tengo otros juegos Que acabar Dice Andraco Manfury Gordos El Dio ya se coronó Como el jefe Que les ha dado más pelea No No Este Red Lion El King Lion El King Lion Sí El Savage Rain No lo pudimos vencer Y ni siquiera llegamos Al jefe final Final Así que No O sea Dio le ganamos O sea Estuvo cabrón Pero al final Le ganamos Nos costó mucho Semonero dice Ese Al fin el domingo Pude conseguirme Persona 5 Y dije Que Esas cosas De la adicción Son pura mentira Y me dio la 1 de la mañana Cuando había empezado A las 6 Sí Ese juego es tan peligroso Como es piola Gracias por la recomendación Pues disfrútalos El monelo Excelente juego Te va a llevar un ratote Pero te la vas a pasar Muy vergas Ese juego Es muy chido Nistelroy Se acaba de resuscribir Vía Prime Ya por 7 meses Y se solo vine a resuscribirme Saludos Muchísimas gracias Nistelroy Por tomar el tiempo Para venir a resuscribirte Te agradecemos Que te hayas dado una vueltita Saludos Y te echamos Tus Cthulhu Ah le faltó uno Que maldito Ese maldito Diego Havok Dice que se te trabó El stream Y que no vio Si dijimos Su resus No recuerdo El tuyo Diego Puede ser Que se haya trabado Puedes refrescar Tu Tu este Tu página Igual y así Aparece De other services Gordos Que animes están viendo Como todavía no acaban De comenzar No sabría decirte todavía De los que voy a ver Esta temporada Ya seguro Seguro Yo creo que ahora si va a haber Shokugeki A la par A la par Como ya Como ya me emparejé Igual hicimos el aviento A la par Para que no andarlo arrastrando Voy a ver El de El de Tadakun Nunca se enamora Esta está en high dive Lo voy a ver Porque es el mismo Estudio Y el mismo Director De El de Gekan Shoujo Nosaki Kun Es muy buena Esa serie Es muy divertida Y esta puede ser Que esté igual Entonces me llama la atención A ver si está Decente También está Megalobox También la voy a ver Yo creo La de Megalobox Está buena Yo estoy viendo la de ¿Cómo se llama esta? Legends of the Galactic Heroes Legends of the Galactic Heroes Esa me llama Pero no sé Puede ser que lo haga Puede ser que no Esa está en veremos Obviamente quiero ver Steins Gate Hora que salga El jueves Quiero ver también La de Watako Nikoi Pero esa Quién sabe Qué pedo Ojalá que también Ojalá que Amazon Prime Si la traiga Aunque vaya una semana Atrasado Como la de After the Rain No importa Pero esa entonces Empezaría hasta la semana Que viene Porque en teoría Empieza el viernes Pero si Prime Hace lo mismo Que con After the Rain Va a hacer hasta el siguiente viernes Shokugiki va bien Persona 5 voy a ver Nada más Para ver qué tal está Para ver qué tal está Porque la verdad El anime de Persona 5 No lo tengo así como que Demasiada expectativa Porque en general No están Geniales Los animes de Persona Digamos que sirven They work Pero sí así como Malditos maniobreros El Matrix Ha resuscrito ya Por segundo mes consecutivo Muchísimas gracias Matrix Uh si funcionó Pinche banco Nomás no se dejaba Mejor Paypal Muchas gracias Muchas gracias Israel RG1 Se acaba de resuscribir Ya por 29 meses Dice yay Pues yay Muchas gracias Muchas gracias Ah Susanum Mikoto Dice también Golden Kamui Sí voy a ver Golden Kamui No la he visto Salió ayer el primer episodio Pero sí quiero ver Golden Kamui Para los interesados También empezó Hiroaka Pero eh Hiroakademia También está Pero sí no Obviamente no voy a verla Porque no he visto Ni siquiera la primera temporada Así que ni El Johnny dice Ese Continuarás con la saga De Arkham Algún día Quizás luego Quizás luego Dice Maquina Mañana iré a ver Más Ingersetta En el cine Los Jack Joyce Para la suerte Que no voy solo Guiño guiño Pues suerte Suerte No sé qué tal Está el doblaje Pues dice A Sausado le gustó No sé O entendí que le gustó No sé si su tweet Fue irónico Con Sausado Nunca se sabe Ajá Entonces Sí no sé Me llegó un mensaje Van a dar una disculpa Dracoman ZTX Mandó 4 bits Dice ¿Viste ese nuevo anime Que salió en Crunchyroll Fist of the Blue Sky Regeneres? Yo vi el primer capítulo Yo vi 3 minutos Bueno sí Más bien Vi los primeros minutos Del primer capítulo Y dije No No Y me fui Dije ¿Qué es esta basura? O sea Estaba viendo Violet Evergarden En esos momentos No mames El Clash De estar puerto Y de repente O sea creo que salió Antes de la otra Pero bueno Salió esa madre Y luego empezó a ver Violet Evergarden Y es así como Dios bendito Día y noche Así como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Preguntan que si Violet Evergarden No te durmió La verdad es que Yo no la sentí tan pesada No A mí Los animes De Kioto Ya estoy acostumbrado A los animes De Kioto Animation Entonces De hecho De mis animes favoritos Son los de Kioto Animation Entonces No Yo no la sentí tan pesada No Definitivamente No es completamente Episódica En el sentido De que luego Pasan cosas Que no sé No acaben No acaben Continuar No acaben Continuar Pero Yo la sentí bastante bien A mí me gustó Y ya la acabé de ver Y está muy vergas O sea No diría que es la mejor De la temporada Está bien O sea Es la que mejor se ve De la temporada Obviamente Pero sí Está bien Tiene buenos episodios Tiene episodios Que son Masterclass En cómo se hacen Las cosas Pero sí Puedo ver a la gente Luchando un poquito Contra la estructura De Violet Pero es que Es la misma lucha Que siempre hay Con los animes De Kioto Animation Ajá Euphonium Sí tiene estructura Sí tiene como que Un arco más Evidente Pero Llegó ese Tadan A arrancar Cosas como Haruhi Cosas como He visto como Mucha crítica K-On Y cosas así Porque son Son animes de nada Donde no avanza nada Pero en realidad Es más la progresión Del personaje Que el hecho De los puntos Que pasan en la trama Entonces Violet es eso Violet es el crecimiento Del personaje central Poco a poco Con las personas Que se relaciona Con los casos Que atiende Y cositas así Entonces Ese es el tipo De anime que es Violet De hecho Lo interesante de Violet Es que no vemos Su progresión por completo De repente De un capítulo a otro Ya tienes que inferir Que ya han pasado Muchos meses Y que le ha regado mucho Sí Y Ah ok O bueno Entonces ya llegó A un nuevo punto ¿Qué va a aprender ahora? Ajá Excepto los últimos Cuatro capítulos Superhojas Dice Hola gordos Mandó Dice Hola gordos Acabo de llegar Sí Puro Prono El juego Que saque El lado más racista De Adrián Saludos Un error Ya déjenlo ir Juan Fulmeta Manó tres veces Voy en el episodio 8 De Valle de Vergara Y está bien piolas Sí Está divertida Está entretenida La verdad Y Linketo Se acaba de suscribir Por seis meses Dice Ya medio año Saludos A la banda Solo tengo una duda ¿Qué es un contrato? Es un contrato Es un acuerdo legal Que no se puede romper Que no se puede romper Muchas gracias Linketo Le mandamos Sus Cthulhu Eh Jirobet Mandó un beat Dice Violet Estuvo buena Debo decir Que los capítulos 7 y 10 Me sacaron lágrimas Cabrón Pues sí Esos son Ánimos De los fils Ándele Que el Tukali Dice ¿Para qué son Esas cajitas musicales? Supongo que es el slip O el poder que hicieron ¿Qué cajitas musicales? ¿Hay un poder slip? ¿No que son unas letras musicales? Pero no lo tengo Ah ya No sé si se refiere A los cofres Que solo puedes abrir Con el Con el pendiente Ah, puede ser Ah, creo que no lo he atacado ¿No puse tensión? No Es que hay un momento Donde no lo tienes que atacar Porque te hace water wave Sí No lo debe haber atacado Ah, no importa El Alex Mikos Acaba de resuscribir Vía Prime Ya por cuatro meses Dice Ay gordos Casi se me olvida resuscribirme Pero todo sea por verlos Bailar No cambien Son repiolas Muchas gracias El Alex Echemos tus Cthulhu también No cambien Ah, otra vez. No se pone la atención. Pues pone la atención. Brandon, ¿de dónde es el cover en guitarra que pusieron el otro día de Crono? No me acuerdo. Ni idea. Ahí sí te la debo. Lain, Daniel, creo que no escuchaste, pero sí, este Alain está viendo Legend of the Galactic Heroes. Sí. No vamos a usar un Mikoto Chrono Trigger, no es más viejo que Dragon Ball. Dragon Ball es de los ochentas, Chrono Trigger es de 94, 95, una cosa así. No es más viejo. Sí, sí, no, no es más viejo. Jonathan, 33, 51 golitos. ¿Es que creen que termine primero Versace o Hunter x? ¿O Hunter x Hunter? Ninguno. Ninguno. No van a acabar. Aceptémoslo, banda, no van a acabar, ya. Aceptémoslo, creo que es lo más sano. Acabo de ver un video de Digibro, este, donde dice, creo que ya debemos aceptar que Hunter x Hunter está cancelado, ya deberían avisarnos. Nada más ya deberían avisarnos, sí. Hermeister dice, gordo, les beneficia más una suscripción directa en Twitch o en Prime, las dos son iguales. Las dos dan exactamente lo mismo. Sí. A menos que te suscribas en un tier más elevado. Si es un tier 2 o tier 3, das más dinero, obviamente, entonces por eso nos beneficia más, pero si te refieres a la suscripción normal de 5 y la suscripción de Prime, las dos nos benefician exactamente igual. No me quite, Hunter x Hunter, pero Gerardo, ya te lo quitaron. Sí, ya te lo quitaron. Yo digo que podemos... Estás en negación, ese es el problema. Ajá, ya te lo quitaron desde hace mucho tiempo. Yo digo que podemos disfrutar el final de la serie. Y eso es todo. Acabó en que el universo colapsó y ni modo, se había un hoyo en la realidad y no terminaron las cosas. Luego así pasa. La serie sí tiene un final. Que no tiene que ver mucho con anime en algunas cosas. No en nada. Sí, O15, por favor, refresca tu página. Puede ser que con eso salga tu suscripción. Luego se queda trabado el sistema. Por cierto, eres Christian. Dice, oigan, 3GB tienen las specs de sus PCs. La del proyecto y la de Rafa. Te lo puedo decir. La de Rafa, no la de Rafa no estoy muy seguro. Pero la nuestra, la tarjeta de video es una 980 Ti. De NVIDIA, obviamente. Tenemos un Intel i7 de cuarta generación a 4 GHz. 16 GB de RAM. DDR4. Y pues, un disco duro de 2 GB. Con un SD de 120. Y ya. Como que es lo que importa. La de Rafa no estoy muy seguro. Sé que la de Rafa, la tarjeta de video es una 980. 980, 980. No Ti. 980 nada más. Dice Ades Clover que no sale el resub. Que ya le dio refresh. Una disculpa, Ades. Nosotros no podemos hacer mucho. Si no, ¿no sale en el backend? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Deja a ver si no está por aquí perdida. Ah, mira, aquí está. Lo que pasa es que te suscribiste ayer. Ya, sí es muy diferente. Sí. Ahí está, Ades. Deja a ver si CEO también está en el mismo... No, la de CEO sí no aparece. Esa sí no está. Pero está, de muchísima gracias Ades. Le echamos sus tiburus. Esto es muy raro porque... Nada más lo ven dormir. ¿Tú qué sabes? Todos se metieron a la cama. Igual puede ser. Ah, sí es cierto. El ween que sacamos de la cárcel. Sabarando dice... Cuando no eres suscriptor monetario de los gordos y no leen tus preguntas. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Son puras pinches mentiras. Lo que pasa es que hay mucha gente que está aquí en el chat. Así que no se sientan si no leemos su comentario o su pregunta. Hay mucha gente. Guau, pensé que ya habíamos pasado a ese punto. Sí. Ahí está. Ya apareció la de CEO 15. Que se resuscribió ya por tres meses. Muchísimas gracias CEO. Dice, resuscribiéndome gordos. Ya te fuiste al gimnasio, Adrián. Falta poco. Yo me voy a gimnasio. Carlos Hainz, estamos jugando la versión del Wii. La consola virtual del Wii. Que es básicamente la versión de Super Nintendo. No. 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 ayer deja ver Diego Havok, Diego Havok aquí está, de seguro si lo dije y si no una disculpa pero aquí está, si apareció si, de hecho si lo leí que paso Diego Havok, el problema es que no prestaste atención si, lo de ya 7 meses gorditos y que mejor que uno de los juegos que intento acabar cada año witness, hasta te mandé warboys wey que paso, que pedo se cajan de que no los leemos y los leemos y no lo ven magic superrojan101 me mandó 5 bits, dice ay gordos, nunca leen todos los comentarios del chat siempre fallan siempre fallamos, todo el tiempo todo el tiempo fallamos listo no marcus, ya no jugamos tanto juegos de mesa nulo las que juegan luego cosas de mesa todas son las píxeles, ellas te podrían dar mejores tips si no Gemini, no puedes poner las suscripciones de Twitch Prime bueno de Amazon Prime, perdón automáticamente la gente que se le sube bueno, que básicamente tiene resubs es porque se acuerdan si, lo hacen mes con mes es el problema de la suscripción de Twitch Prime si tienes que hacerlo manual entonces si es una lástima, pero ya para el podcast 300, Brandon no va a haber harto fan harto bueno, más bien no va a ser en vivo el harto fan harto si vamos a grabarlo por separado el podcast normal va a ser nada más como lo ya existe si, pero es que hacer el setup de imágenes para el harto fan harto es mucho y aparte como ya es un chingo la última vez que lo hicimos eran como 7 o 10 ahora serían 20 y tantas entonces es muy latoso realmente hacerlo en el split entonces si, vamos a hacer harto fan harto pregrabado como siempre, banda y el podcast va a ser en vivo nada más podcast, podcast por cierto, Hideiki mandó 14 bits dice una duda va ok Hideiki, esperamos tu duda cuando llegue quiere saber este San BG que cuáles son digamos que de todo el equipo que se arma cuál es tu personaje favorito de toda la party completa me gusta mucho el personaje de Frog siento que tiene una de las historias más complicadas es que la de Magus es complicada pero no la vives mucho es bueno y pasó y ahora está con nosotros también me gusta mucho el personaje de Luca aunque no hace tanto en el sentido de que tiene un arco pero es como muy pequeñito me gusta que digamos que siempre encuentro la forma de regalar las cosas de hecho no me cae muy bien Marle nunca me quedó muy bien y pues Crono es un avatar así que yeah yeah sí, yo creo que los míos son igual Robo y Frog Ayla también me gusta pero me gusta Ayla porque es divertido usar a Ayla en la parte ajá, es que es divertida ajá oh, es tú de nuevo por cierto, ya están pidiendo que robemos un banco banda así que ahí les va esto es lo de las cajas musicales que alguien decía supongo es un cofre que no podemos abrir todavía Hidiki dice va a haber Overwatch el viernes posdata se me fue el mensaje por error posdata 2 la tarjeta no pasa y no puedo mandar mis 100 bits reglamentarios no hay problema Hidiki no te preocupes no creo que haya viernes de Overwatch en esta ocasión porque hay que trabajar en la reseña quincenal entonces sí necesitamos como que el tiempo extra para hacer eso y yo tengo que terminar mi mini porque ha estado más pesada de lo que esperaba yo quería estrenarla el fin de semana pasado pero no no más no no pude ver todo lo que tiene el juego no más no no llegué entonces se tuvo que atrasar una semana más de hecho muy probablemente salga hasta el final de esta semana entonces sí no creo que haya viernes de Overwatch a menos de que Rafa quiera hostear uno y me avise entonces ya por lo menos de mi parte no va a haber dicen que a muchos no les tocó a veces pasa ¿qué? ¿comercial? ¿comercial? ah sí a veces no les toca vale dice el Matrix S o Adriana algún consejo para la primera misión de Darkest Dungeon apenas voy a entrarle a esas últimas cuatro pues persígnate güey lleva una buena party lleva una buena party y suerte porque o sea en Darkest luego las cosas son tan random que vale verga si vas así como absolutamente preparado sí va a ser larga ten cuidado no me puedo decir va a ser larga prevé eso si fallas no te enojes sí Gordo está preguntando si ya este Gemini si ya jugamos este Minit o Celeste Minit no Adriana sí ha jugado Celeste sí Minit no lo hemos probado Celeste Biscotone01 se acaba de resuscribir vía ah no Tier 1 normal Biscotone se acaba de resuscribir ya por cinco meses otras muchísimas gracias Biscotone te echamos tus cutulos porque estás vergas Franco28 si hay algún consejo para Shin Megami 4 me lo acaban de regalar eeeh grindea en los Shin Megami es bueno grindear también para juntar dinero porque me acuerdo que en las partes iniciales es como complicado conseguir armas luego puedes encontrarlas así como en lugares pero si hay que invertir un poco de dinero entonces si vale la pena grindear es un poquito latosón se me olvida ir por las raciones pero este si grindea dale un par de vueltecillas al dungeon o a la zona donde estás yatsua mamilla la reseña es sorpresa así que no te voy a decir absolutamente nada gracias por la contribución wey así el proyecto va a dejar de estar tan culo Diego Havok donó 50 pesotes muchísimas gracias Diego dice la caja de puerco es que se me anda trabando el stream seguro por eso no la vi pero me disculpo con unos varitos muchas gracias no hay problema yo tampoco me acordé que tú ya habías aparecido es que también una disculpa es que también cuando leemos todos los nombres y eso está cabrón que nos acordemos pero te agradecemos mucho por el apoyo tanto con el resub como con la donación de 50 varotes te agradecemos y te echamos tus daves para celebrar y agradecer tu donación ya a ver si tenemos las producciones hi racing 76 dice gordos como le hacían cuando se quedaban atorados en juegos cuando eran niños ya que las guías de juegos no estaban a la mano como ahora le picabas eso le preguntas a los cuates igual ya había uno que ya había pasado así es de hecho pasó algo similar con dark souls nos íbamos dando tips cuando jugamos ahí era fácil porque pues bueno los tres estábamos jugando dark souls y sabíamos que estábamos jugando dark souls de niño estaba un poquito más cabrón pero bueno siempre cabía la posibilidad de que alguien se supiera qué pedo el cochinero nos ha salvado a todos edu trunks mandó 15 pesotes muchísimas gracias por tu donación edu dice hola goritos una pregunta un poco fuera de tema harán viernes de overwatch casuales con los que solían jugar ya saben Lars, Kike, la Ioria y demás o ya todos van a ser ya con la banda que dona no es que moleste solo me gusta la vibra que tienen no lo descartaría pero yo creo que no este año sino hasta que cuando Rafa ya esté aquí con nosotros cuando tengamos más tiempo porque el problema es que no puedo ni siquiera hacer esta semana que me encantaría hacerlo por el evento pero no puedo entonces la prioridad ahorita es cumplirle a la banda que está ahorita pues dándonos en Patreon porque es una de las promesas que tenemos en Patreon entonces yeah lo que luego sucede es que el mismo viernes de Overwatch hacemos Aster y básicamente todos pásense al stream de Lars y ahí vamos a estar todos nosotros jugando con los cuates o luego también yo me conecto con el Lars en la noche muy de vez en cuando así no de que estamos coincidiendo y Lars también está streamando pero así de jugar con la banda pesadota del bien de Overwatch anterior yo creo que este 2018 va a haber muy poco si es que hay de plano entonces yeah no descartaría es muy posible que sí porque pues a mí también me gusta jugar con con la parte que ya que ya me acomodé o sea ya sé que la Yoya qué personajes usa el Dicker también el Lars también entonces ya nos acomodamos chido Kevin Ruiz me río de tu parche de 13 gigas para Overwatch en PC el parche de Playstation 4 es de 21 básicamente todo el pinche juego es la versión de consola alguien estaba preguntando si es la es la es la de la consola virtual del Wii que básicamente es la de Super dice el CEO que si hay forma de ver cuántos suscriptores somos puedes preguntarme somos ahorita 413 suscriptores que juntos sumamos 421 puntos de suscripción muchísimas gracias banda por el apoyo vamos a ver Y Danonino Se acaba de resuscribir Ya por tercer mes consecutivo Muchísimas gracias por el apoyo Te echamos tus Cthulhu Dice Death Stars Que no vamos a llegar a los 500 Pero 400 es un gran logro En efecto es un gran logro Pero yo creo que en septiembre Si vamos a llegar Si es que hay No hay seguro Pero yo me imagino que si Es muy raro que no DieguixBG dice Que control estas usando Es uno de los del Wii El Pro del Wii Esto es un remote Nintendo vende muchas cosas Me acuerdo Que cuando vences la parte de arriba De este wey Te quita toda la magia Me parece Hay una que es débil contra físico Y otra que es débil contra Contra magia O es fuego y hielo Si Una se cura con fuego Pero me está preguntando que como Cuántas sesiones le calculamos a esta serie Como 20 Fácil Fácil Ahorita vamos algo lentos Dice el CEO que tiene un reto Dice eso es todo Entonces va un reto para la banda Si llegamos a los 339 suscriptores Que supongo que es 439 Porque si Son 421 en los que estamos ahorita Antes de las 9 Le regalaré a alguien De la banda una suscripción Tendríamos que subir 18 puntos de suscripción ahorita O si es 339 Ya lo logramos Si Dice el CEO que son 439 Si Tendríamos que subir ahorita 18 Que está un poquito difícil Si Radiant Phone Dice que si no hemos pensado Pasar esta serie a casuales ¿No te gusta o qué? Además Adrián había hecho series bien cortitas Si Le habían tocado series muy cortas Entonces La larga chileo Que aparte Últimamente he tenido problemas Con los streams de mi casa Porque ya la compu No los puede grabar tan bien Alastor Soul Nero Se acaba de suscribir Vía Prime Muchísimas gracias Alastor Te agradecemos tu suscripción Con unos tiburosos en el chat Si no vean la La repetición Del de Burnout La de Burnout Paradise Se ve muy feo De hecho es muy posible Que en el Podcast 300 Está diciendo Vigo Vigo Vos Que en el Podcast 300 Lleguemos a los 500 O poco menos Es posible también Porque generalmente Los Podcasts tienen Muy buena audiencia también O Boogie Man Vamos a estar aquí Hasta las 9 Faltan 45 minutos más De stream todavía Y el Tumami Está preguntando Como que En qué parte del juego vamos Qué porcentaje Es más o menos Esto es como El 15% 15% Pero es que El juego Cambia mucho De porcentaje Después de un punto Como tú ya puedes Básicamente llega un punto Donde lo podrías acabar Pero hay muchas historias Hay muchas historias extras Ajá Entonces O sea De porcentaje De ya acabarlo Como el 15% 20% Pero ahorita vamos Vamos por Masamune Que es la historia De Frog Después va Lo de Ayla Que ya sabes Donde llega Labos Lo de Ayla Está largo Lo de Ayla Ah Ya sé Se murió No sé si Rafa Sabía si surgía Para la muy piedra No creo Esas sí son más útiles Taniax No sé si vamos A dejar el stream O sea Lo que vamos a hacer Es dejar el stream Aquí en Twitch Sí El de Just Dance No se va a subir a YouTube Porque es una bomba Minada De copyright Cabrón Ajá Entonces no En YouTube no va a estar Perdón Vamos a tratar de resubirlo A Twitch Ajá Medio editado Lo que sea Si no lo que se va a hacer Es que se va a conservar En los highlights Para que siempre lo vean Si quieren Ajá Aunque seguramente Va a estar muteado De seguro Algunas partes Que se yo Pero en YouTube No No Jamás Si lo podemos Volver a subir Brandon Otra vez O sea Si podemos resubirlo A Twitch Ya editado Sí lo vamos a incrustar En la página Ajá Si no Pues se va a quedar Aquí en el canal De Twitch No se preocupen Ese Cuando lleguemos A los 500 El siguiente stream No va a ser El de Just Dance Sí Porque Hay que darles Tiempo a Necesita estar Rafa Y Gris también Así es Ese es un pedo Ah Entonces les vamos a decir Va a ser tal día A tal hora De hecho muy probablemente Va a ser un domingo Y ese domingo No va a haber podcast Sí Sí porque Rafa y yo Después del stream No vamos a poder hacer Nada Momento de hacer grinding Ahorita hay un buen lugar Para hacer grinding Dio de hacer Dice Gris no se negará Gris ya prometió Gris se comprometió Nadie lo obligó Ella dijo Sí a huevo Y entonces Supero Ella dijo que sí El de que está preguntando Si ya jugamos El Retribution De Overwatch Sí Ya lo probamos Hace ratito Rapidín Está bien No diría que está Fantástico Está bien Siento que ese sí Es de los que Amerita Jugarlo como En difícil O algo así Porque sí Está como muy Fácil El de cualquier héroe No mames Hay combinaciones Que rompen Alguien cabrón Rompel Alguien cabrón Rompel Alguien cabrón Dice 29 muy fácilmente Faltan solamente Siete suscriptores Más Y con eso Ya si O le regala La suscripción A alguien El Betfully Ahorita no tenemos Retos de comunidad Aquí en Twitch Porque les debemos Muchas series Entonces lo que queremos Hacer es acabar Con esas series Primero Y luego ya Ofrecer más O sea Pinche Rafa Apenas acabo de acabar Casi el video ¿Ya lo acabó? Ya Creo que ya Te espero Iona Te he robado I stole from you Creo que sí lo acabó Que él estuvo ahí Está bien Pues ya lo acabó Chío Chío Yetsuma Command and Conquer Los dos primeros Hay uno Pero no sé Cómo conseguirlo Mech Commander Dice 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 Que es la serie La serie de Total War La serie de Total War Sí De hecho va a ser Un nuevo Kings of Britannia Creo que se llama Sale en mayo ¿Qué estás haciendo ahí en la esquina? You're a creepy dude Man One Punch One No sabemos si vamos a hacer algo Con el evento de Overwatch Ahorita Nuestra intención es Sí Mínimo hacer un World of War En algo así Rapidín Pero Veremos si podemos Es probable que sí Bueno Lo que sucede es que Por alguna razón Un niño tiene la Medalla del héroe Entonces Pues lo lanzaron así Como al frente That is dumb Están desesperados Bien Recuerden que al final Del stream Vamos a terminar El stream Y luego vamos a Empezarlo de nuevo Porque vamos a hacer El sorteo ya Del mes de abril Para ver Quien de nuestros Patreons Y quien de nuestros Suscriptores de Twitch Se gana El premio del mes Que ya saben Que es una Tarjeta de prepago Con una equivalencia A mil pesos En su portal digital De confianza O el que más les guste Ustedes deciden De entre Playstation Store Xbox Live Marketplace La Nintendo eShop O Steam Así es Ajá Solo esos cuatro Son solo esos cuatro De momento Banda No hay cambios Así que El que gane Pues son de esos cuatro Entonces va a ser Una tarjeta para Pay Tiene una tarjeta Para Twitch Porque aún no hemos Hecho la encuesta Para ver cómo cambiar El pedo De la De la rifa mensual Esperemos que ya lo hagamos En las próximas semanas Una disculpa Que no lo hemos hecho Banda Pero bueno Como no hemos Hecho nada Va a seguir siendo Como lo habíamos propuesto Nosotros inicialmente Para poder participar En la rifa Aquí de los Suscriptores de Twitch Tenían que haber estado Suscritos Sostener el estatus De suscriptor Para el 5 de abril Si lo tenían Entonces Están ustedes En la lista Considerados Banda Para la rifa Que se va a llevar Ahorita Al final del stream Completamente en vivo Para que vean Que no hay chanchullo Así es A Santos 2K14 Una pregunta Y si gano Y no estoy presente En el stream Me avisan por mensaje O correo Te avisamos por Whisper Aquí en Twitch Si Snapper Snake Se acaba de suscribir Muchísimas gracias Snapper Snake Por tu suscripción Vía Prime Me apreciamos mucho En la suscripción Te mandamos Tus tiburosos Evil Waves Ahorita no podría decirte Si entras en la rifa No tengo las listas A la mano Están en esa computadora Así que Una disculpa Lo que vamos a hacer Es de alguna forma Publicar las listas Pero en esta ocasión No En esta ocasión No Pero yo creo que Lo vamos a hacer Yo creo que una publicación De las listas Para que la gente No tenga dudas Si está participando O no Para que puedan Checarlas en algún lado Ajá Está preguntando Este Artair Si es él O anda Friando el Steam Pues Muy probablemente Eres tú Porque yo aquí Tengo la curva De Twitch Y la curva De Twitch Está plana Se ve bien El video Aquí El Divertingeniero Acaba de mandar 40 bits Muchísimas gracias Dice Ahí van los pocos bits Que me quedan Gorditos Saludos a toda la banda Saludos también a ti Divertingeniero Te agradecemos mucho Los bits Te echamos tus Rodolfos Red Fully Dice Rafita Kun Ya se ha empleado Tiempo completo De los Rodolfos Corporation No hasta el año Que entra Ahorita lo que Estamos haciendo Es acumulando Sus meses de salario Así es Para tener asegurado Por lo menos Algo de salario Para Rafa Para que tengamos Una red De protección La idea es que El año que entra A pesar de que Ya empecemos Digamos que no Baje el Patreon Sino que siga subiendo Como ha estado Hasta ahorita Para que Esa red de protección No la tengamos Que usar Solamente se usa En casos De Extremo Extrema premura Donde baja el Patreon Por alguna situación Que esté fuera De nuestro control ¿No? One Punch One Vamos bastante bien Con respecto a Rafa Este mes Pasamos otra vez Los 1200 dólares Entonces Tenemos ya otro mes De salario asegurado Para Rafa Entonces la meta Primordial Por así decirlo La inicial La que más nos importaba Pasar primero Se sigue cumpliendo Muchas gracias a la banda Que nos ha apoyado Ya dos meses Enteros en el Patreon Con más de 1200 dólares Con un dólar Cinco Lo que ustedes puedan donar En Patreon Nos ayuda Para hacer que Rafa Eventualmente Pues tenga la seguridad De que el empleo Que tenga aquí con nosotros Esté más seguro Tenga su salario asegurado Y no haya ningún problema Con su estado de vida ¿No? Porque le estamos pidiendo Básicamente que lo deje todo Por venirse a trabajar Con nosotros Entonces es bastante Pues... Es un paso muy importante Es un paso importante Entonces gracias a ustedes Banda Por el hecho de que Estamos ahorita Acumulando este salario Esta red de protección Le estamos dando seguridad A Rafa Para que tenga confianza Al venirse a trabajar Con nosotros Carlos Gaines dice Si me gustó con lo Trigger ¿Me recomiendan jugar con lo Cross? Pues sí O sea Puede ser que sí te guste Puede ser que no Que no te dé pena decir Que no te gusta Porque son juegos Como muy diferentes Entonces ya Es la casa de Bro Y le robé algo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Lástima One Punch Eh... Edanil Zed Nem Se acaba de resuscribir Vía Pran Ya por dos meses Sotas Muchísimas gracias Edanil Eh... Gordo Saludos desde Saltillo Coahuila Sigan así Me encantan sus podcast Pues muchas gracias Y saludos hasta Hasta Saltillo también Te agradecemos mucho Te echamos tus cutulus Eh... Jesús P... S20 Se preguntaron ¿Cómo se resolvió el problema De que el chat no servía Y se atrapaba o reiniciaba? ¡Ah! Es que estamos usando Otro elemento del software Lo que hacíamos Era incrustar páginas web Metíamos una URL Y agregaba como un widget Eh... Para que... Hiciera el llamado Cada vez que llegaba un este... Un... Una suscripción Y el chat Constantemente estuviera haciendo Como... Refresh Como si fuera un explorador web Pero ahorita lo que estamos haciendo Son capturas de pantalla Entonces... Por eso no se traban Estoy viendo aquí todo Y en realidad El explíte está agarrando de ahí Sí De hecho de la misma forma Que en el sorteo Vamos a estar capturando Las hojas de Excel Las listas que usamos Para que ustedes vean Quién es el que gana Eh... Esta es la misma forma No usamos esta opción Como la opción inicial Porque es un poquito Más latosa de... De configurar Hay que configurarla Cada vez que hacemos stream Pero... Este... Bueno, la ventaja Es que es la que Es menos propensa a fallar Uno de los problemas Que tiene Es que... Si el mensaje Que mandan ustedes En la donación Es muy largo Es probable que se corte Chinchunchan Mandó 60 bits Dice... Unos bits extras Para el gordeo Pues muchas gracias Chinchunchan Te echamos tus Rodolfos En agradecimiento Por los bits El mundo dice ¿Dónde puedo conseguir Una capturadora de video No tan nueva Barata y que sea bonita Mercado libre Mercado libre Quería comprar una usada Yo creo Puedes comprar Las capturadoras De el gato Las cuadradas Pero el problema Que tienen esas Es que luego No sirven para streamear Porque ya el... Este... El driver que tiene Es muy viejo La preview Que es lo que toma Para hacer el stream No está tan guay Entonces Si solo lo quieres Para capturar Gameplay Esas funcionan Porque se ven decentes Se ven bien Pero... Sí La captura de video Es un poquito cara Maximiliano Pero el chat No sale en la repetición Que subimos a YouTube Por eso está así Así es Maximiliano Si ustedes quieren Podemos luego hacer Una encuesta Y podemos cambiar el... Cambiar la estructura Y dejarla más Como los casuales Si les gusta así Podemos quitar el chat Sí No hay ningún problema Pero... Digamos que ahorita Que estamos nosotros Como podemos revisar el chat Y estar moderándolo Aquí en vivo No pensamos que haya problema Con que el chat esté En... Este... Cuando hacemos los casuales Como el gordo involucrado En el casual Está prestando atención al juego Y no hay nadie Digamos que ayudándolo con el chat Por eso los casuales No tienen el chat Pero si ustedes quieren Que en todos no haya chat Pues lo quitamos Lo podemos quitar Podemos hacer una encuesta Después a ver si ese es el caso Si no es el caso Pues se sigue igual Pero ustedes Ustedes decidirán Manda Momento del grinding Manda Lo siento Esto es un buen lugar Para hacer grinding Tienes 24 minutos Tenemos que conseguir La medalla Y después Conseguir a... Pelear contra Massa Y contra Muni Pues al revés No me quedo bien Pero bueno Ese es el orden Aquí encontramos al niño Está rondando por aquí Hey Luca Qué pedo Eh... Cruiser 3x te dice No usaron la capturadora De Ivermedia Nunca hemos usado De Ivermedia No Nosotros usamos el gato Y el gato nos gusta Simplemente funciona Nos funciona Y hemos comprado Una cantidad estúpida De capturadoras del gato Y han funcionado No eres nada Eh... One Punch One Está preguntando Que dónde conseguimos Nuestro control de arcade Para los juegos de pelea En Amazon ¿Qué pasa? Aquí por ese niño Y es el Leon Belmont Que le es indiferente si se quita el chat o no Digamos que la ventaja de que no subiera el chat Es que podríamos hacer la distribución que tienen los casuales El gameplay del juego se vería más grande Podríamos ocupar más de la pantalla en gameplay Así es Entonces esa sería la ventaja de no tener el chat Pero bueno, ustedes deciden que es más importante para ustedes Sin chat y sin juegos Dice Germán Nur, solo los gordos No, que aburrido Esto es el podcast Pero ahí también va a haber chat durante la sección de comunidad Tengo que matarlo de nuevo ¡Gracias por ver el video! Ah, Rouse86 Ay, qué dios, está cabrón Pero está más roto El de Fu'un Sí, el King Lion o el King of Leon o whatever Sí, el de Savage Rain no lo podemos ganar El Wannabe Street Fighter más cabrón es Art of Fighting Muchas gracias Rouse por la donación Te echamos tu Charlize Una disculpa que se me pasó Gracias por avisarme Por desgracia no podemos conocer todos los juegos que hay Pelemos Pelemos Killer Tench No estoy seguro que onda con Catherine Bueno, con el remaster O bueno, el remake Es remaster realmente De Catherine No creo que Atlus haya dicho algo Yo me hubiera enterado Pero puede ser No estoy seguro Pero tengo entendido que todavía no hay ningún tipo de confirmación Sale este mes ya Me recuerdo en Japón Entonces no sé si vaya a llegar El final de año o el año que entra Aquí en América Hermanos, estoy preguntando si ya estoy listo Para la nueva temporada de Steins Gate Si no la trae Crunchy La Tam Es posible que la traiga Amazon Prime Y si no, de todos modos Podemos verla en Crunchy Estados Unidos Con el VPN Así que ya listo Porque si la van a pasar en Crunchyroll Ahí en Estados Unidos Entonces no sé si no Muchas gracias Si no es también Yatsumamiya dice, tengo una duda, ¿creen que para el próximo año hagan la remasterización del Psicodofmana 2? Ese sí me encantaría jugarlo también además de este. No sé, porque el remaster del Psicodofmana de este año no le fue tan bien. Entonces, yeah. No estoy seguro y la verdad no creo. Este líder se les quiere Jack Joyce, es porque anda desmoralizado un poquito. Jack Joyce, le mandamos unos Jack Joyce en el chat. Dice Corvus que sí, Adrián, otro stream de libros, ¿qué te pasa? ¿Patreon? En Patreon hay una meta de show de libros. Cero Géminis, acaba de resuscribir vía Prime ya por segundo mes consecutivo. Muchísimas gracias a Géminis por su resuscripción y por su apoyo, se le aprecia. Entonces le echamos sus Cthulhu. ¡Cthulhu! Dice Porteracan, dice Gordos, ¿me recomiendas un Crono Trigger de DS en 780? Sí. Sí, está a buen precio. Está a buen precio. Fíjate que funcione. Sí, yo seguimos en 423. Las resuscripciones luego no cuentan para subir. Solo mantienen. Solo mantienen. Entonces seguimos en 423 puntos de suscriptor. Hasta ahorita solo hemos aumentado un suscriptor que fue este Snake. Ya me acuerdo cómo es el nombre. Bien, pero me acuerdo que decía Snake. Sí. Sniper Snake. Sniper Snake. No sé Andrako, no sé si le hubiéramos ganado a Makusa si poníamos el juego en difícil. No jugamos a Samurai en difícil. ¿Precife ocultada en Samurai Showa? No me acuerdo, güey. Yo sé que ese juego está roto. Sí. O sea, las guías que hemos visto mencionan que ese juego está roto de todas maneras. La neta, los juegos antes estaban bonitos, pero algunos no estaban tan chidos. Estamos bien, Grizzly. ¿Tú cómo estás, Gran Grizzly? Dice Franco que consigas el Silver Stod antes de pelear con Masamune. No me acuerdo dónde está. Si me puedes ir, puedo ir por él. ¿Es eso, Mike, que lo jugamos en normal? Ok. No sé. O sea, ¿qué quieres que le diga? ¿Sí? Sí, güey. Si lo hubiéramos acabado ya. No sé. Es difícil saberlo, ¿no? Sí. Sacamos World Heroes en la dificultad máxima. Entonces, ¿quién sabe? Es posible. ¿Qué? ¿Qué? Así es, Killer Tens. Ya vi el primer episodio del anime personal. Está bien. Así es, Killer Tens. Ya llevamos mucho tiempo. Llevamos una hora con 50 casi ya. Ya vamos a acabar. De hecho, estamos en los últimos 10 minutos del stream. Llega hasta el culito del stream. Nos vemos, Luis PM. Es crucero dice, Gordo. ¿Ya vieron a Quiet Place? Está súper vergas. No la he visto. No sé si la pueda ver. Estarían las que podría ir a ver. O sea, como si no hay nada más así como en el cine. Podría ir a ver esa. Pero no sé si vaya a ocurrir. ¿Qué maniobreros? ¿Qué maniobreros? No habló, Dinash. No hemos pensado usar pantalla croma porque es una lata. Necesitamos así como un lugar donde poner la pantalla verde. Porque yo, por ejemplo, tengo el librero. La croma que trae la cámara no funciona bien. Entonces, no tendríamos que poner una pantalla verde. Hacer el croma aquí. Todo este tipo de cosas. No me llaman. ¿Para qué ser igual que todos? Personalmente no me gusta mucho la presentación de los streams con pantalla croma. Prefiero más cuando está delimitado. Quizás tapemos una parte de la pantalla así. Pero siento que se ve mejor. A mí no me gusta tanto. Es cosa personal realmente. Fewer se acaba de resuscribir vía Prime ya por cinco meses. O te dice, cinco meses. ¡Guhú! Todo porque esto siga. Saludos. Pues muchísimas gracias, Fewer, por la suscripción. Bueno, la resuscripción más bien. Apreciamos enormemente el apoyo y te agradecemos las intenciones de que esto continúe. Dice Ramos86 que si le menea, medio le menea al Persona 5 ya podría entrarle a cualquier JRPG. Sí. No es un género tan difícil como parece, ¿eh? No. O sea, se tardan mucho en enseñarte cómo jugar. Es muy largo el... Siempre. Es muy largo el tutorial. Verga, lo mató. Redful está preguntando si queremos que Persona 5 salga en más plataformas. Es posible. Siempre es posible. Pero Atus es Atus y Atus como que le da hueva hacer esas cosas. Esto sería que haya una versión como revisada de Persona 5. Siempre es una posibilidad. Pero... Nada dice que no la saquen nada más en Play 4 y ya. O sea, Atus es raro. Dice Franco que es en la última cascada. Quédate en la esquina y déjate caer. ¿Ok? No sé si es en esta ya. Que como les dije, o sea, me sé el juego, pero no, este... No me sé todos los secretos. Lo que sí sé es que cuando peleas contra Masa y Mune... Cuando no están unidos, cuando son Masa y Mune como tal... Este... Quizás no era aquí. Quizás no era aquí. Dice a la izquierda. Ah, bueno. En la esquina y déjate caer en la última cascada. Supongo que es eso. Supongo que es eso. Ok. Vamos a subir de nuevo. No importa. Ah, como les decía, no me sé todos los trucos, ¿no? Lo puedo pasar. Porque me gusta jugar este y Final 6 en el mismo periodo. No importa. Entonces, vamos a estar grandeando aquí porque nos hace falta nivel. Y no estamos sufriendo mucho, la verdad. Por cierto, sí y yo, ya subimos a 424. Ahora sí subimos. Vamos. Los cruceros, vamos a hacer stream de Donkey Kong cuando esté Rafa, yo creo. Sí. Pues aparte, les falta un stream nada más. Sí, yo creo que ya lo acabamos en el que sí. Atzado, no veinticinco pesos, te dice. Muchas gracias. Vivo con la esperanza de tener Persona 5 en Steam y jugar otras 300 horas. No me arrepiento. Yusuke, best boy. Estaría chingón. O sea, ahí está. Estaría vergas que pudiera salir Persona 5 en PC o en el Switch. En el Switch estaría cabroncísimo. De hecho, no compraría una versión de Steam, compraría una versión de Switch. ¿Quién se lo damos? ¿Qué hace? Te gastas la mitad de la magia. ¿Quién usa más magia? ¿Luca? Es que Luka tiene más magia ofensiva. Y ya sabes que esta Marle tiene el Cure. Ajá. ¿La comanda dice con Amiibos? No, no compraré Amiibos. Ya tengo un plushie de Morgana que me vino en la versión de colección de Persona 5. Pero no me interesa. Pero los amigos se ven culeros, la verdad. Los amigos están bastante culeros. Son figuras muy feas. Supongo que a Marle. Para darle más Cures. A Dan Hecke dice... Ese siempre dejando fuera el pobre Xbox. Mira, me encantaría decirte que hay una posibilidad de que salga en el Xbox. Pero es más raro, ¿no? Pero la verdad lo dudo. O sea, siento que esa es la que tiene menos posibilidades. Estaría vergas también. Pero siento que es la que menos probable es donde sale la Persona 5. Si es que sale en otra madre, ¿no? Ajá. En primer lugar. Entonces... Yeah. And we jump. No estoy seguro si se puede conseguir un plushie de Morgana. Como el que tengo. Así exactamente, no. Debe haber alguno de los... Así como licenciados. Igual es más grande o algo así. Pero sí, el que yo tengo no supuestamente era exclusivo de la edición. ¿Qué hora es? No, le faltan 5 minutos. 5 minutos. Así que cuando... Cuando salve. Cuando pueda salvar, ahí le paramos. Recuerden, banda, que ahorita vamos a terminar el stream. Se va a cortar la transmisión. Pero por favor no se vayan. La gente que esté interesada en ver el sorteo, vamos a reempezar otro stream cortito. Donde vamos a hacer el sorteo y ya. Entonces, no se vayan ahorita que terminemos, banda. Nada más vamos a cortar el stream unos minutos. Un par de minutos y luego regresamos. Se murió. ¿Qué perro? Eranil Cernem dice... Está preguntando si habrá review de Octopath Traveler. ¿A qué cosa de Square Enix no le hemos hecho algo? O sea, lo que no sabemos si se va a hacer reseña quincenal o... Mini. Pero va a haber contenido de ese juego. No lo dudes. Te puedo decir que tiene alta probabilidad de que sea reseña grande. Porque cuando va a salir que sea en el verano casi no sale nada. Así que... Así que... Vergas. Ya está. Bien. Creo que aquí le podemos dejar. Bien, banda. Pues bueno, vamos a terminar aquí el stream de Crono Trigger. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahorita vamos a terminar el stream rápido. No vamos a hacer la liberación hasta que terminemos el sorteo, banda. Entonces, les agradecemos mucho por el hype que echaron en el chat. Muchas gracias por las donaciones, suscripciones y resuscripciones. Gracias por el apoyo, banda. Ahorita terminamos ya el stream de Crono Trigger. No se vayan, por favor. Quédense aquí en el chat con nosotros. Y ahorita en un par de minutos regresamos para hacer ya el stream del sorteo. Entonces, volvemos, banda. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Ojalá que podamos continuar pronto con Crono Trigger. Y pues bueno, eso sería todo por esta sección. La transmisión del día de hoy. No se vayan. Ahorita regresamos ya con el sorteo. Volvemos, banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!